El presente otoño será el más cálido de los últimos años. La temperatura del mar se encuentra en 24 grados y con tendencia a subir. Las próximas dos semanas serán claves en la determinación del comportamiento del clínico. A las 4.24 de la tarde de este lunes en nuestro país se inició el otoño 2023, estación en donde en teoría la temperatura desciende. Sin embargo, en esta oportunidad no será así, debido a las altas temperaturas que registra el mar, es decir, tendremos el otoño más cálido de los últimos años. Obviamente, va a ser, o sea, en teoría deben ir descendiendo, ¿no? Las estaciones, especialmente intermedias, son puntos intermedios, ¿no? Entre invierno y verano tenemos primavera y tenemos otoño. Otoño con descensos de temperatura y primavera con incremento. Pero este otoño se está dando con una condición, ¿no? O sea, que son las condiciones que hereda de la estación anterior. Y lo que está heredando es temperaturas muy altas, muy por encima del promedio. Por eso los pronósticos también que se dan del Cenami en cuanto a temperatura ambiental para esta semana es bastante cálida, ¿no? Por estos días la temperatura del mar de nuestra costa liberteña llega a los 24 grados y con tendencia a subir. Gustavo Iguanaga, docente de biología pesquera de la Universidad Nacional de Trujillo, afirmó que debe evitarse el anticiclo y como el mar hirviendo un fenómeno del niño es inminente. Tenemos todas las condiciones, menos la más importante que es el tema de presión, vientos, precipitación. Que eso es lo que está asociado siempre a un evento en niño. Y eso todavía no se está manifestando. Pero el clima, como digo, está pendiente de un hilo, las condiciones del tiempo, ¿no? O sea, de caer un poco el sistema de las presiones del anticiclón, de bajar, continuar bajando, eso a su vez puede afectar el sistema de vientos, o sea, afectaría sí o sí el sistema de vientos y con eso tendríamos vientos del oeste con su influencia en la nubosidad y obviamente precipitaciones, ¿no? Es decir, si las presiones del anticiclón llegasen a bajar, tendríamos lluvias que superarían los 40 milímetros, casi el doble de lo que soportamos el viernes 10. La pregunta es, estamos preparados, no estuvimos preparados para 25 milímetros, menos vamos a estar para 40, 60 u 80 milímetros, que es un escenario que se podría dar, ¿no? Entonces, eso es un poco una alerta, digamos, en cuanto a que ya como llovió hace una semana, ya no va a llover más, no, o sea, el clima está muy alterado, por así decirlo. Las próximas dos semanas son claves para determinar el comportamiento del clima. Hay que recalcar que esta semana, Cenami ha pronosticado para nuestra región temperaturas entre los 30 y 32 grados. Cuatro familias se quedaron sin servicios de agua en Florencia de Mora.